Arriba los cuerditos, bien arriba, bien arriba Arriba los cuerditos styles No me muere mucho, nadie muere mucho, se vea muy bien, no me muere mucho, nadie muere mucho, se vea muy bien, no me muere mucho, nadie muere mucho, se vea muy bien, no me muere mucho, nadie muere mucho, se vea muy bien, no me 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 muere mucho, se vea muy bien, se vea muy bien, no me muere mucho, se vea muy bien, Arriba la cabeza, se queden agachando Arriba la cabeza, se queden agachando Arriba la cabeza, se queden agachando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.